¿Conoce la diferencia entre los animales domésticos y los silvestres? Los animales domésticos son los que tiene uno en los hogares como compañía, bueno, como compañía y los silvestres son los que están en la naturaleza. Los animales domésticos son los que conviven con el hombre y los silvestres los que están libres. Bueno, no hay ninguna porque simplemente que los domésticos lo domesticaron. Esa es la única diferencia. Los animales domésticos son aquellos que por ciertas condiciones han estado adaptados para estar en compañía del hombre. A diferencia de los silvestres que sus características más naturales hacen que no sea posible o no sea adecuada una convivencia con el hombre. Los animales domésticos hay unos que de verdad necesitan como el apoyo de un humano, bueno, en cambio los silvestres no, ellos ya tienen su vida en la naturaleza, entonces hay que respetar eso. Yo no sé si la gente la conoce, pero los animales domésticos son los que uno puede tener en la casa, que son los perritos, los gatitos, algunos pececitos que son nacidos en cautiverio, yo pienso que ninguno más. Todos los otros tienen que estar en su medio ambiente, que son las serpientes, las loras, las tortugas, todos los que tienen que vivir en el bosque y en su medio ambiente. ¡Gracias!